Muchas gracias por venir hoy ¿Te duele algo después de todo eso? Tienes cargado los músculos por no moverte Te acuerdas de darte un masaje antes de dormir Pero me alegro de que aceptas mi petición Me calmé tanto que de golpe me entró hambre Y de barriga no parado de hacerme ruido Increíble Muchas gracias, aunque no sé si me merece el elogio a alguno Una dieta muy marcada acostumbra o suele perjudiciar para la gente Pero a mi no me pasa Pero como me estás ayudando tanto Haré lo que haga falta para mantenerme en forma Espero que me ayudes de nuevo Te llamaré pronto Hablamos Ya no podemos ir a Mementos Ya se ha hecho de noche No recordáis que vamos a la televisión mañana, ¿no? Creo que allí encontraremos al siguiente objetivo Es verdad Siempre es que hay rumores sobre el lado oscuro de los famosos Tienes toda la razón Con toda esta pasta Digo que está de mierda hasta las trancas Es un modo de expresarse Es un poco inmoral Tío, te fijas en unas cosas súper raras En fin, veremos la grabación de un programa de directo, ¿no? Puede que salgamos en la tele Solo vamos de público Que si salimos será como mucho de dos segundos Procurad no hacer ningún movimiento sospechoso Que llame la atención, ¿vale? De noche no se puede ir a Mementos, ¿verdad? Va a ser subterráneo Va a ser subterráneo o el otro Ah, tío ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Aquí no era A la calle Salíamos a Shibuya Y nos metíamos luego ahí, ¿no? ¿Dónde era? Oye, la lotería, tío No, 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 no Vale, está aquí ¿Por qué me sale? Me dejaré mi coraje en mi panburger De cabeza Tal vez no puede acceder el desafío ¿Por qué no importa solo 500? ¿Quieres intentarlo? 500 yenes ¡Oh! ¡Lo hemos hecho! Y sin el segundo oficial Y para el manate que haga comer y presta el desafío Presentamos nuestra célebre Big Bang Burger Gratis, esperamos que lo disfrutes del sabor de la victoria Ahora que el segundo oficial Espero nuevos desafíos Nos vemos en el próximo Para el tercer desafío te da coraje Hace digno de admiración Este ritmo, estos tragos en momentos clave Esta técnica de engullido tan espectacular Impecable Ay, nos da dos También de... ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Nos estamos chetando aquí en el burger este! Venga, vamos a casa Me ha llenado un solo minorte Disfusionó la tele ¿Qué? Es decir, que para que los dos Te lograigan que los consigules Quieres que tus compañeros Ia decirte lo que los tienes que ver Que los dos ¡Te vas a acordar! Pero la información ¡Pero! 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 Está muy bien, ¿entendés? o van de mí o ni編集する場所が編集室ってことになります hoy hoyこれいつまで続くんだ school me yes yったいなんなのうるさくて仕方ないよ oi oi me ¡No, no! ¡Puedo abrirlo a encerrándome! ¡Sí! ¡Mira el video de mierto! ¡Te lo répéjalo! ¡No! ¡No, no, no lo voy a hacer! ¡No! ¡No! ¡No te lo voy a sacar! ¡No te lo voy a poner en televisión! ¡No te lo voy a dejar! ¡No te lo voy a dejar! ¡No te lo voy a hacer! ¡No te lo voy a dejar! ¡No te lo voy a hacer! ¡No te lo voy a hacer! Ella es un poco igual ¿Qué? Y no se puede pasar con la cara del外ón Solo lo he dejado Ah, es un asistente de cámara. Cuando se mueve la cámara, no se mueve el cable. ¿Eso es? Está bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Tensión está bajada! ¡Gracias! ¡Debería! ¡No! 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 Están haciendo ellos las cosas. ¿Suscríbete al canal? ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Este quién es? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿El Dom Town es donde está el Tokio Dom? ¿El parque de atracciones al lado del Tokio Dom? Sí, sí, es verdad que hay parque de atracciones. Ellos estaban en la tienda de Young. ¿No? ¿El Dom? 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 Música 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 Vale, vamos a seguir un ratito con persona. Vamos a probar a hablar con... a quedar con la profesora. Es imposible porque no tenemos... el subiente coraje. Música Bueno, vamos a entrenar entonces. Sí, vamos a entrenar un poquito. Música 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 A ver, me emocioné. Todos van a preguntarle a ellas. No, aquí no. Entonces, a esta estudiante le preguntaré. Si hay una estudiante, ¿qué piensas? No, 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 no. Me hubiera dicho cualquier cosa es que no es el mismo. No. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si no, de repente pensaré que sobra de los ladrones fantasmas. Todo lo va para los delincuentes, para nada. ¿Qué pensarías tú? Se considering la ola, si no lo es así, solo se puede usar laiedad. Si no, de repente pensé que solo les kiddos son los malos. Claro que sí, es algo así. No, no te lo juro. Se supone que se sucede. Pero realmente no es posible hacer que su vida en las cosas en los aspectos. De repente hay que disfrutar de mismo que les pembas, ustedes quieren ponerte sus manos. No eres amenazado si eres malo, si no haces cosas malas. No hay cosas que ha dicho. Yo pensaba que era un error. No, si no me hagas algo así... ¿El policía? ¿Masi? ¿Puedo decirle algo así? ¿En verdad? ¿No? No, no te he... No, no te he... Mira a nosotros. Mejor. Ah, es que no me dan opciones. No irían, lucharían hasta el final. Caramba. Paraje, es lo mismo. ¿También es un de estos? Yo pensé que iba a ser un enemigo. Ah, bueno, no, claro. Me estoy confundiendo con lo de relación. No, no, este es malo. Sí, entonces sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. 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 ¿No? No. No. ¿Vale? El drama de terror de sobrevivencia Una masacre en zombi Aumentará tu coraje Tiene un problema Tienen que ver las películas siempre en dos tandas Libros Tiene un tiempo que no leemos ¿Copramos todos? Más pasta ¿Esto qué era? No hay ramen y todo eso Hablemos de la bolsa Temerario Temerario Para hablar con este Eh, no, no ¿Eso por qué? Proteína ¿Y al cine hay algo nuevo? Lo postre lo oscuro ¿Dónde podemos ir? ¿Dónde podemos ir? Deja de llegar la información a las fans aides Así que voy a estar bastante ocupado El culo de solicitud que te pedí Gracias Es verdad, tienes que prepararte ahora el próximo golpe ¿No? Estoy haciendo lo mismo La verdad ¿Para qué? Ya miras Si hubiera tiempo Podría explicártelo Si hubiera tiempo ¿Qué viene esa? No vende nada Esta hembra ¿Vale? ¿Qué? Estas son trabajos, ¿qué es eso de allí? Vamos para casa entonces. Vamos a la peli. No, 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 no. No, 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 no. ¿Has visto la retransmisión? Sí que los ladrones fantasmas eran los malos. Pues ahora que lo dices, ya me olía a la ostada. Es un ladrador del cerebro, ¿verdad? Me parece bastante egoísta. ¿Viste ayer a la estudiante detective en la televisión? ¿Es de aquel programa, o espantoso? ¿A quién se le ocurre soltar que unos seres sobrenaturales están despertando corazones? ¿Ese chico es un farsante? ¿Que los ladrones fantasmas existan? Es imposible. Pues mis hijos se lo creen a pies juntillas y peor aún, piensan que el detective es un genio. Los niños son muy crédulos como para ver semejantes programas en televisión. ¿La gente todavía no cree que seamos reales? Yo no me creo que saliéramos ayer en la tele, con Akechi. Es un sueño hecho realidad. Es increíble que un estudiante trabaje tan bien en detective. Es igual que el príncipe detective. Es tan listo y tan guapo que es casi demasiado perfecto. Estamos en primera fila, casi podía tocarlo. Estaba de los nervios. Le sentaba a generar ese uniforme y sin parecer un snow. Es un ladrador nato. Según tengo entendido, es huérfano y se crió en una familia humilde. Por eso es tan increíble. Quiere acabar el instituto de acción. Viendo atrapado a los ladrones fantasma. Esto no es ningún juego para él. Yo oí que su padre es el jefe del gran conglomerado de empresas. La verdad es que me encanta que odie a los medios. Me hace pensar que todo esto lo hace por la fama. La gente dice que es tan bueno que algunos policías lo odian. Ah sí? Al parecer la entrevista de ayer tuvo tanto éxito que van a volver a emitirla esta noche. La reposición no va a hacer. Está nerviosa Ryui, eh? Hostia. No sé. Hostia. Hostia. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No, no lo haré nada. No, no. Pero si tiene gente que está en Palés, hay que no saber nada. Pero hay gente que no sabe de nada. ¿Quién es? ¿Algo de otra pregunta? ¿Para qué pensaste? Quizás algo que estaba seguro. ¿Qué? Si hay algo que hay que hacer, puedes ir a un asunto. No quiero que tuve un asunto. Pero eso es lo que... El profesor de la Universidad es un trabajo muy difícil, pero no... ¿Qué? El profesor de la Universidad, ¿verdad? ¿Sabías que no lo sabías? No, no. No hay nada que decirle. Es que el profesor es un profesor muy buen profesor. Bueno, pero el profesor es el profesor de los profesores. Entonces, ¿qué ha hecho con tus amigos? ¿Qué ha hecho con mi? No he conseguido nada. No he conseguido nada. No he conseguido nada. No he conseguido nada. Si tienes que ayudarte a los amigos, me ayudaré a apoyar. Tienes que ayudarte a los amigos. ¿Qué ha hecho con tu profesores? 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 No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Sin que se reullí. ¿Qué tal en un manga café? ¿Puedes dormir aquí? ¿Dónde? ¿La calle? En un manga café. Hombre, vas a tener que estar pagando ahí siempre, ¿no? Yusuke es un gran esfuerzo, pero ¿no? ¿Por qué no nos han perdido un poco? No hay nada, ¿no? Vale, ven a la casa. Es un lugar buraco, pero hay lugar donde hay. ¿Qué es lo que te dice? ¿Es una de las huesas? ¿Se me ha preocupado antes? ¿Yoncha está cerca? ¿No? Pero es una hora de la calle, una hora de la calle. Entonces, vamos a hacer una partida de aquí. ¡Es una partida de la madame de la madame de la madame! ¡Oh, bueno! ¿Puedes ir a este lugar? ¡Puedo ir a la presencia! ¡Puedo ir a la casa! ¡Ah, yo soy un líder de la madame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Oh, buen olor! ¡Es algo muy viejo! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Eso es como un amigo? ¿Es un amigo? ¡Vamos! ¿Es una mujer? ¿Eso es un amigo? ¡Azú! ¡Se le da aardo! ¡No! ¡Maldita! ¡LoMe pude! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yup! ¡No! ¡Así que es un descoldrante! Ah, creo que me olvidé. ¿Rubran es el de alguna ocasión...? Es una historia, ¿verdad? Es que... ¿Eso es una tarea? ¡Huado! ¡Va a la criticalidad! ah Ah, ¿a qué nombre? Ay, ¿no? Ah, ¿qué canciones de happy? ¿Hay alguien? No, ando. ¡Joy! ¡Vamos! ¡No, toco! ¡Joy conmigo! ¡Ah, oh! ¡Coffee, gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Ah! ¡Món! ¡Mona Barg! ¡Oquipa! ¡Ah! ¿Huh? ¡Mona Barg! ¡Mona Barg! Pero Kiko... ¡Oh, esta es nuestra creatoria! ¡Ah? ¡Estamos preparados! ¡Ajá, esta es nuestra inspiración! ¡Es particularmente te voy a ponerlo! Casi te llevo un animal que nos hicieron. ¡Ajá, esta es nuestra inspiración. ¡Por qué es, esta es nuestra espalda! ¡Esta es mi mano! No, 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 no... Le llamo la agua de Mishima Le llamo la agua de Mishima Le llamo la agua de Mishima Y ahora vas a estar solo Pues lo vamos a dejar aquí antes de la fiesta Y que esperen A ver Pues lo vamos a dejar aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video